listas para esta clase hoy es lunes y tenemos en vivo vamos a pintar hoy unas flores que son campanillas voy a hacer dos campanillas y dos hojitas así que empecemos porque hoy es un gran día para pintar voy a empezar con la flor la vamos a pintar en tonos lila así que mi base va a ser lila bebé como están chicas como amanecieron hoy feliz inicio de semana para todas ponemos nuestra base lila bebé y la voy a poner en todo lo que es esta campanilla aquí voy a usar el pincel lengua de gato del número 12 porque necesitas poner la base con un pincel que sea grande para que puedas avanzar un poco más rápido hay personas que les gusta trabajar con pinceles pequeños y digo no está mal pero tengan mucho cuidado porque se les puede secar la pintura entonces lo que es base si procura que sea un pincel grande nada más la pura base listo tenemos entonces lila bebé vamos a poner sombra con el color magenta esta vez mi sombra la voy a poner en la orilla así que empiezo aquí aquí sí ya voy a cambiar de pincel y vamos a usar uno más pequeño este es del número 10 pueden usar 8 10 o puede ser un 6 ponemos magenta por la orilla aquí hay que quitar el exceso que traemos en el pincel antes de que jales la pintura esto es para que no se te bata y no quede mucha pintura a la hora que trabajas estas luces y sombras entonces aquí jalamos este color vamos hacia arriba y voy a poner en medio ahora me voy a ir al revés en medio voy a poner el color más claro así que aquí voy a poner blanco ahora jalo el color hacia la orilla y aquí nuevamente pondremos el color magenta nuevamente me voy por la orilla y jalamos la pintura hacia arriba aquí voy a tratar de poner algunas sombras un poco más largas aquí jaló menos pintura aquí subo más este color y voy a agregar un poco más de pintura magenta quiero que se vean algunas líneas un poco más largas y también se van a ver más remarcadas y también se van a ver más remarcadas aquí voy a poner el color blanco y este color lo vamos a ir perdiendo hacia la parte de abajo yo creo que es más fácil si primero trabajamos en esta zona el color blanco y después la sombra entonces primero pones blanco listo ya tengo aquí estos dos colores vamos a aumentar un color aquí voy a poner el color violeta el violeta lo voy a ir poniendo en algunas zonas porque quiero que me dé unos tonos diferentes entonces miren con lo poquito que tengo de violeta aquí en el pincel voy poniendo este color este color subo 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 vayan aplicando este tono en algunas zonas aquí por la orilla podemos ir trabajando el color violeta y los tonos que nos dio en la parte de en medio en caso de que te hayas pasado porque aquí yo me paso un poquito en esta zona nada más vuelves a pasar el pincel y con esto vas a quitar esas líneas que se llegan a pasar listo ahí está hola pinta amigas buenos días oye mándale un saludo a soledad valero que te acaba de mandar 75 estrellotas muchas gracias y miriam palacios también te mandó 45 estrellotas miriam y soledad valero soledad hermosa muchas gracias lindas también en este momento lilian antelif te acaba de mandar 45 estrellotas lilian gracias y marida costa también 45 estrellas muchas gracias chicas gracias por las estrellas hay muchas preguntas de las pintamigas que si se puede pintar de otro color esa flor si claro ay hubiera pintado esta de otro color puedes borrar mmm es que tendría que ser uno muy parecido lluvia de estrellitas mi vida gracias susana díaz te mando 45 gracias abigail y lilian ah ya había dicho a lilian otra vez lilian gracias mira esta la la podría hacer en tonos rosa o azul estos dos podrían ser nuria ballesteros te acaba de mandar 75 estrellotas y también becky juarez 45 estrellas muchas gracias chicas gracias becky y nuria ajá nuria exactamente gracias nuria ay que bonito se siente recibir estrellas siento que hago bien mi trabajo vámonos con el azul perfecto que bueno que me dijiste ahorita ya la iba a pintar igual si es que estaba dejando que la clase fluyera ajajaja porque todos estábamos atentos ajaj y varias pintamigas decían que si se podía pintar otro color y que que otro color podrías ponerle bueno es que si pueden ser muchos colores puede ser amarilla puede ser rosa azul lila violeta entonces vamos a pintarla azul este tono de azul es hortensia es muy clarito también verdad si es un tono medio es todavía un poco más claro el color azul soft este es más fuertecito listo esta es mi base voy a empezar ahora con el color blanco que es lo que les decía se me hace que es todavía más fácil comenzar con la zona blanca entonces aquí ponemos el color blanco que sería la parte de arriba y en medio de la flor aquí bajamos el color aquí también vamos hacia abajo estas campanillas también siempre van hacia abajo están viendo hacia la parte de abajo aquí es blanco mandarle un saludo a Andrea González que te mandó 50 estrellotas muchas gracias Andrea y también Carmen Mendura te acaba de mandar 45 estrellas igual que blanca igual que blanca y Wilma y Wilma Lourdes también blanca becky lourdes Wilma Wilma gracias chicas bueno vamos a ver qué tono tenemos por aquí ok ok este cobalto voy a usar azul cobalto voy a mover tantito sí pati de león te acaba de mandar 45 estrellas gracias pati con azul cobalto es con lo que voy a poner mi primer sombra así que me voy por la orilla con azul cobalto así parece un vestido de princesa ándale hacemos esta faldita y aquí tengo mucha pintura así que tengo que ir limpiando mi pincel también eso puede suceder que ya limpie mi pincel la primera vez y voy a ir jalando la pintura pero se te va a empezar a ensuciar otra vez el pincel de este color este tono además es un poco fuerte miren aquí ya traigo mucha pintura nuevamente limpian y seguimos jalando el color lupita navarro te acaba de mandar 45 estrellotas y caterina caustro también muchas gracias caterine y hay quien dijiste lupita navarro lupita hermosa gracias y esperanza díaz te mandó 75 estrellotas esperanza gracias hermosa selva teyo te mandó 45 también a selva muchísimas gracias mira que bonita se ve en azul maria lucredi perdón maria lucrecia te mandó 45 estrellas muchas gracias maria ok jalamos la pintura aquí es donde quiero hacer unas líneas un poco más largas que serían como unas 3 aquí es más corto y aquí jalo más este color si ya no traen pintura vuelven a tomar un poco más del color azul cobalto en este momento pilar berrospe te acaba de mandar 45 estrellas muchas gracias pili y hay una lluvia de manitas arriba y de corazones acá en facebook y en youtube también ya tienes 84 manitas arriba y dan ganas de pintar creo que les gusta mucho cuando pintas flores a mí también a mí me gusta mucho pintar flores bien aquí pudiéramos meter un tono diferente o igual un color azul esto podemos poner tono violeta o tono azul vamos a ver cómo se ve con uno más fuerte todavía más fuerte este es azul marino si no nos convence lo cambiamos te preguntan si este diseño lo vas a vender no chicas se los comparto se los voy a compartir en la página de facebook así que gracias a todos los que me están siguiendo en facebook tengo muchos diseños que les comparto ahí en facebook olivia alonso te acaba de mandar 45 estrellas gracias olivia adriana galván y susana también te mandaron estrellitas gracias adriana y susana gracias y acaban de llegar también de marta garcía 45 estrellas ay hermosas gracias marta qué te parece si las lees tú mi vida son muchísimas wow de verdad sí mira aquí está una aquí está otra si alcanzas a ver santa santa nancy nancy ana miriam sí muchas gracias a todas las que va a mencionar víctor marta landeros también te mandó estrellotas a ver mención a la mención a la mención a las a todas por favor y a todas les agradezco muchísimo miren en algunas zonas estoy poniendo azul marino entonces se ve un poquito más fuerte ese color ahora sí víctor ahora sí víctor quiénes son las personas que nosotros mandando estrellitas son un montón muchas muchas pintamigas gracias anahí también te acabo de mandar estrellotas muchas gracias anahí aquí podemos agregar en el centro una gotita para que simule el centro de estas campanillas voy a buscar un pincel pequeño oye esta es pintura fácil esta es pintura más o menos fácil más o menos sí es como un segundo trabajo que puedes hacer Tamara Bailón te acaba de mandar 45 estrellas porque es que se ve muy fácil como lo estás haciendo porque dices que no está tan fácil porque estoy metiendo tonos diferentes es mucho más fácil si solo agregas una sola sombra por ejemplo miren aquí estoy apoyando y jalo y aquí un poquito más adentro apoyo y jalo hay muchas preguntas de qué tipo de pintura de pintura estamos usando y qué pinceles estás usando y sobre qué tela estás pintando estamos trabajando sobre tergal es tergal blanco y es pintura para tela y los pinceles los pinceles son pinceles planos sabes que necesito aquí una pintura Priscila Lima te acaba de mandar 45 estrellas Priscila gracias es que ya tenía aquí un tono de verde pero lo voy a cambiar este que es más como más seco ok entonces voy a usar verde pistache y vamos a rellenar el cépalo si se llama de otra forma avísenme lo conozco como cépalo cubrimos el cépalo con verde pistache fíjate que el azul se ve muy bonita aquí en el vídeo sí me gustó cómo se ve pero la lila se ve más bonita en vivo que en el vídeo en el vídeo se ve como un tono sucio a poco oh sí aquí se ve bonita las dos me gustaron fíjate Luisa Cristina te acaba de mandar 45 estrellas gracias Luisa y también Graciela Inés muchas gracias Graciela este no me gusta lo quitamos cuando un color no les guste pueden quitarlo limpian quitan el exceso de pintura limpian y vuelven a poner el color de base o sea ya borraste ya borré esa sombra no me convenció entonces ya la borré y pongo otra así me gusta ok mi sombra entonces es color verde verde oliva estoy dividiendo en tres partes el cépalo jalo el color desde la base hacia arriba voy jalando el color de la base hacia arriba y aquí en lo que es la división también desvanezco este color aquí voy a separar vamos a agarrar un pincel más pequeño aquí separo esta parte y solo de un lado voy a poner sombra y de aquí jalo color por el cépalo que queda en la parte de en medio ahí está como hojita este es color verde oliva entonces mi base fue verde pistache y mi sombra es verde oliva marina marina gonzález te mandó 45 estrellas y también a ver si puedo pronunciar bien su nombre nishmet gámez muchas gracias chicas no lo pronuncié también mandarle un saludo a verónica y isabel que también te mando 45 estrellotas oye oye fue día de estrellas wow que padre miren aquí estoy aumentando el color verde pantano para profundizar entonces es lo que les digo estoy usando varios tonos por eso es no es tan tan fácil como un primer trabajo pero tampoco está tan difícil aquí colocamos un poco de blanco dimor también te mandó 45 estrellas muchas gracias el blanco lo ponemos por la orilla y jalamos la pintura mandarle un saludo a todas las pintamigas de toda la república mexicana que te están viendo gracias chicas y también hay pintamigas de perú de ecuador de bolivia de brasil de colombia del mundo entero gracias chicas blanco en la orilla y jalamos esta pintura ahí está wendy también te mando 45 estrellas wendy carmona gracias wendy gracias a todas y no las mencioné perdón pero les agradezco mucho a todas hoy están mandando muchas estrellas que bonito gracias aquí vamos a jalar el con el color verde oliva vamos a jalar esta línea con un pincel chico igual un pincel lengua de gato o un pincel plano yo estoy usando pincel plano de hecho ya tiene mucho que no uso el pincel lengua de gato cuesta un poquito más de trabajo encontrarlo pero el pincel plano se trabaja muy bien así que esta vez es pincel plano aquí vamos a trazar este lado también te preguntan que si tienes que ponerle algo a la pintura o la aplicas directamente así a la tela la estoy aplicando directamente pero si sienten que es muy seca o que se les se les seca muy rápido la pintura pueden poner una base de incolor incolor yo me he acostumbrado mucho a trabajar directo pero también es fácil trabajar con incolor o primero pones una base de incolor o y después la pintura hoy estoy trabajando directo sin base julia perales te mando 45 estrellas gracias julia y también mati landa gracias mati arlette salinas también te mando 45 estrellotas gracias arlen y sara milano 75 estrellotas a sara también hermosa gracias aquí vamos a pintar nuevamente con verde pistache esta va a ser mi base el color verde pistache cuando hagas la esquinita aquí es mejor que agarres el pincel de lado aquí en esta esquinita el pincel de lado ya para pintar el resto puedes trabajar con el pincel así acostadito o a lo ancho yo quiero hacerle una pregunta a las pintamigas puedo maestra depende qué pregunta primero te pregunto a ti no ya te digo si te pueden contestar o no ok es que he estado resubiendo los videos ya sin todos los comentarios sin todos los saludos estoy editando los videos para que ustedes si quieren pintar por ejemplo las naranjas o pintar el kiwi vayan a ver los videos que están editados lo divido en dos o tres partes para que ustedes puedan ver la clase continua sin los comentarios sin los saludos y sin tanto relajo para que se concentren en su pintura es por eso que estoy subiendo los videos me gustaría saber si si les gustan si si les sirven para continuar haciéndolo es buena pregunta chicas contéstenle a víctor por favor ok pero primero dile gracias a marta beatriz que te mando 45 estrellas y a marijose gracias marta marijose también muchas gracias gis méndez y victoria guisbert a victoria y a gis muchas gracias aquí estoy pintando exactamente igual que en el anterior rosalba medina pérez dice que si es buena idea lo de los videos bueno llevamos un voto yo creo que está bien porque va a haber quienes si les gusta de esa manera y haya quienes les gusta más ver el en vivo entonces creo que es buena idea que se hagan así de las dos formas Carmen Elizalde mandó 45 estrellas la única forma que nos podemos dar cuenta si les gustan esos videos o no es con sus likes pintamigas y con sus comentarios en esos videos si ustedes comentan y dan like a esos videos yo por supuesto que voy a seguir subiéndolos así si veo que no tienen vistas y que no tienen likes pues ya no los comparto entonces depende de lo que digan ustedes porque mira por ejemplo aquí dice Lore Chavale Lore Chable si nos sirve y dice Claudia Guerrero los dos son chéveres Lucía dice si nos sirve mucho señor Víctor si yo quería preguntarles porque a mi se me hace bien que tengan esas dos opciones y sobre todo que si quieren regresar a pintarlo no tengan que ver todo el video en vivo ya es más práctico y que estén oyendo todos los saludos otra vez por eso lo hice pintamigas pensando en ustedes así es miren aquí el color blanco apoyo y jalo la pintura nuevamente apoyo y jalo entonces se ven estas estas marcas de luz ok vámonos con la hojita hay les iba a decir hay dos formas pero no hay un montón de formas de cómo pintar las hojas yo muchas veces lo que hago es poner primero la base y después colocó la sombra hoy la voy a hacer poniendo primero la sombra sin pintar toda la base les voy a explicar cuál es la diferencia de una y de otra aquí voy a poner primero estas dos ramitas y ahora nos vamos con la sombra y ahora nos vamos con la sombra bien voy a poner la sombra en la parte que yo normalmente hago como una curvita y donde está la pancita de ahí voy hacia un lado no en el lado más corto sino en el en el lado más ancho ahí voy a ir jalando la sombra oye rosalina te mandó 45 estrellas y también puso su comentario ahí se me hace también muy bueno mira muy bien rosalina dice rosalina si las dos opciones de los videos son muy prácticas gracias rosalina y también mandale un saludo a yulisa yulisa gracias katia y carmen que te mandaron 45 estrellas katia y carmen también gracias lindas bien ahorita estamos trabajando sombra dice lucía lucila estrada si es agradable escucharlos pero es más práctico ver los videos editados si ya cuando van a pintarlo pues yo creo que si está mejor el editado ahorita nos están acompañando para ver cómo pintamos este y ya cuando se animen a hacer el ejercicio ya ponen los editados pues parece que si les está gustando así que tu trabajo no es en valdemont dice vanessa se agradece mucho gracias vanessa espérame es que se me fue la edición de don víctor así al hacer la tarea ya va uno en concreto para disfrutarla y también puedes respira y también piensa lo que vas a decir primero estoy leyendo eso es lo peor de todo y también está disfrutando la transmisión en vivo ya ven porque luego hay luego porque hay que editar así se quitan los errores dice rosario vera si es buena idea pero que nos digan los colores pues en el video van rosario o quieres una lista de colores ahí escrita a eso te refieres así los voy diciendo verdad o sea dejas esa parte sí sí claro te pregunta mar y mar y que si tu pintura es acrílica es pintura para tela así la pides si usas pintura acrílica como tal muchas veces no te sirve porque se puede caer a la hora de lavar o se puede cuartear entonces pide que sea una pintura para tela miren aquí en los espacios que fui dejando sin pintar ahora estoy poniendo el color verde pistache les decía porque pongo primero la sombra porque al poner primero la sombra me da un tono más intenso el color de sombra cuando ponemos primero la base entonces se combina un poco lo que es la base con el color de sombra y entonces mi sombra queda un poco más clara esa es la única diferencia de porque pongo primero base o pongo primero sombra Consuelo Zaragoza te acaba de mandar 45 estrellas muchas gracias Consuelo te llamas como mi mamá Suyapa también te mandó 45 y Lupita Pérez también te mandó 45 Suyapa y Lupita muchas gracias muchas gracias por todos los que comparten pintamigas y pintamigos también hay muchos pintamigos ya los he visto si gracias pintamigos cada día hay más pintamigos también pero son más tímidos no comentan tanto hablen pintamigos Bianca te acabo de mandar 45 estrellas gracias Bianca si a ustedes se les hace más fácil porque hemos trabajado muchas veces el color de base así trabajen primero el color de base y después la sombra ya ustedes saben hacer muchas muchas hojas y ya vamos la pintura hacia el centro paola guisar pregunta cómo se mandan las estrellas solo se puede en facebook paola dice lupita centeno que si ya no va a haber diseños gratis gratis grandes sí 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 va a haber diseños grandes pero mientras les voy compartiendo estos que son diseños sencillos y son gratis ahí se los dejo en la página de facebook sí para las pintamigas que no saben y pintamigos también que son son nuevos Lidia ya tiene más de 100 diseños grandes como nos comentaba lupita que son diseños para pintar juegos de baño completos set de cocina caminos de mesa y también hay diseños para manteles esos diseños Lidia si los vende por correo electrónico te los manda a cualquier parte donde seas tú y solo valen un dólar o veinte pesos mexicanos y los de manteles valen dos dólares o cuarenta pesos mexicanos así es pero si tú estás comenzando y quieres apenas practicar o quieres comenzar de poquito en poquito también en la página de facebook hay muchos diseños gratis sí para que empieces a practicar así como este y próximamente va a haber diseños nuevos pongan atención pintamigas no nos pierdan de vista listo aquí si tú quieres poner más sombra adelante ya tienes los dos colores entonces puedes poner más sombra pero tu tono de sombra ya está un poco más fuerte aquí de hecho ya no necesitamos tanto poner el color para profundizar pero también se puede manejar por supuesto que sí como ya tengo yo en esta parte verde pantano puedo volver a usar un poquito de verde pantano aquí nada más en lo que es la base solo para que se vea más oscura esta zona jalamos este color es verde pantano y entonces esta parte que es donde inicia la hoja se ve más fuerte vamos a poner nuestra luz con el color blanco el color blanco lo estoy colocando en la parte más clara de la hoja y jalamos la pintura te pregunta mer cerrabe que si también mandas los diseños a españa si a cualquier parte del mundo se pueden ir los diseños porque es a través del correo electrónico entonces tú pides tus diseños haces tú mandas tu comprobante de pago y nos dices a qué correo te lo vamos a enviar entonces tú los descargas los imprimes y te van a llegar varias hojas porque también esa es una duda que si no tienen plotter o que en donde imprimen los diseños grandes no 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 te van a llegar varias hojas y tú las vas a unir y ya con esas hojas vas a tener el tamaño real del diseño si también para las pintamigas que preguntan si vendemos productos si vendemos superficies para pintar vendemos pinceles amarillos como los que está pintando Lidia y también vendemos la pintura todo eso lo puedes adquirir o más información de estos productos y de cómo hacer tus pedidos al correo electrónico cuál es el correo electrónico Lidia? pintandoconlidia.com aquí estamos poniendo el color blanco y en medio también puse blanco aquí tenemos un doblez de hoja entonces en esta parte iría es el color blanco en la parte de abajo puse sombra y aquí ya nada más difuminamos este color blanco y ya tenemos estas campanillas más que listas voy a agregar un poquito más aquí en medio quiero que se note más ahí está bueno y aquí podemos poner con un glitter o con el mismo color verde oliva podemos poner algunos chinitos por ejemplo aquí en esta parte yo tengo por aquí mi dibujo ya lo había hecho voy a usar un glitter esta es pintura dimensional y con esta voy a hacer unos chinitos más bien uno esta parte le voy a poner más pintura y ya queda ahí está listo este diseño pues espero que les haya gustado chicas también a los pinta amigos déjenos su comentario si les gustan estos diseños regálenme esa manita arriba y si todavía no te has suscrito al canal suscríbete estamos en youtube en facebook tiktok y en instagram así que sígueme en todas mis redes sociales recuerden que los diseños que tenemos a la venta son desde el 2018 lo dividimos por año hay del 2018 si siguen en a la venta 2019 también están vigentes y los del 2020 también están a la venta para más información al correo electrónico pintando con lidia arroba gmail.com me lo toca dije ay aquí está le hace falta aquí brillito listo chicas cuídense mucho les mando un fuerte abrazo mi nombre es Lidia Pérez y nos vemos en el siguiente video ok bye Mirta te mando 45 estrellas Mirta gracias